Claro, sí, para el día lunes, mañana, ya tendríamos 18.30 horas, va a estar jugando Barrilete vs. Unión, la final de 2011. Eso fueron a tres partidos, fue el único que entró en esa categoría, en el torneo de este Mario West. Así que lo que se hizo fueron tres partidos, igualaron puntos y empataron, así que van a ir a un partido definitorio mañana. Después tenemos 19.10, va a estar jugando Barrilete-Talleres, la final, en categoría 2010. Talleres le ganó por 4-0 a Ferro en el día de hoy, en categoría 2010, así que pasa a la final a jugar contra Barrilete. Después en ese mismo horario, en la cancha B, por así decirlo, tenemos la Gruta UOCRA, categoría 2009. La UOCRA hoy también le ganó a la Peña de Boca en la semifinal, así que pasó a jugar contra las Grutas mañana. Después tenemos 20 horas, vamos a tener el Mundialito, y 21 horas van a estar jugando el tercer puesto, Mercurio vs. Deportivo Ilsen, y en ese mismo horario también se va a estar jugando la final de Deportivo Jessy e Independiente, ya que hoy se jugó un partido suspendido, y bueno, ese fue un partido definitorio, ya que Deportivo Jessy empató, con ese empate alcanzó para llegar a la final. Así que lo esperaba Independiente, y bueno, después de 22 horas vamos a estar cerrando la jornada con la entrega de premios y demás. Bueno, la entrega de premios va de torneo paralelo, más fútbol femenino, y hay que recordar que también está el Mundialito por el otro lado, ¿no? Claro, claro, sí, 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 ahora estaban jugando Apple y Unión, iba ganando Apple por 2 a 0 creo, así que bueno, ya la Gruta espera el contrincante, de este encuentro sería, así que bueno, están ahí disputando, y bueno, 2 a 0 gana Apple. Bien, los horarios entonces precisos, para ser precisos para mañana entonces, lo que tiene el paralelo, ¿te lo han anotado ahí ya? Sí. A ver, repasamos los horarios entonces finales, a ver, por horario. Bueno, 2011 final va a ser a la 18.30, 2010 y 2009 la final va a ser 19.10, 20 horas va a estar jugando lo que es Mundialito, y 21 horas va a estar jugando lo que es el tercer puesto del femenino, y también así en la otra cancha, en la final. Bien, es decir, la final se juega en el, hacen dos canchas en el estadio, entonces, ¿divide la cancha? Claro, claro, hacemos tipo un fútbol 8, así que bueno, se divide la cancha, y una vez que se terminen los encuentros, 22 horas vamos a estar haciendo la premiación, así que bueno, ojalá que se haga de la mejor manera, y nada. ¿Cómo ha sido durante el torneo? ¿Fueron jornadas de cuántos días ya? Y esto arrancó el miércoles, el miércoles fue por... ¿El jueves no se jugó? Sí, el jueves no se jugó por razones climáticas, así que tuvimos que postergar ese... acomodar los días, reprogramar todo, y así que bueno, se pudo llegar a hoy, domingo, y nada, ya mañana tenemos todo lo que es fase ya finales, así que bueno, no. ¿Contento con lo que fue el torneo paralelo? ¿Cumplió la expectativa que tenía en cuanto a equipos de la participación que tenía en las categorías promocionales? Sí, es así, 2012 también promocionales, estuvo participando Racing, Talleres y Barrilete, esas tres categorías, bueno, se hicieron, sí, tipo un triangular, ya ser promocionales, fueron encuentros, y bueno, mañana también se les va a entregar un presente a todos los chicos por haber participado de la Copa Mayor West, ¿no? de la Copa Mayor West, 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 CC por Antarctica Films Argentina